Pero dime diez minutos, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? ¡Dame eso! ¡Eso no se lava! ¡Tú te estás volviendo loca, eh! Yo nunca quiero colorar un poquito con la limpieza de la casa. ¿Pero cuándo tú ha visto que la tablet se lava? ¿Eh? ¿Eso se daña si se moja? ¡Que debe estar dañada ya! ¡Muévete de mi vista! ¡Váyanse de mi vista, por favor! Yo no sabía que hacer un aparato tan delicado. Yo no sabía nada. ¿Pero un bebé sabe que eso no se puede mojar? ¿Qué tú pretende? ¿Acabar con todo lo mío? Desapárecete de mi vista ahora mismo, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Tu madre, es un inútil, inservible. Mira lo que hizo con la tablet. Le estaba lavando. ¿Cuándo te he visto que tú se lavas? Ay, hijo de verdad. Mamá, tranquila. De verdad, yo no sabía que ese dispositivo era tan costoso. Fue una equivocación. Fue una equivocación. Así son las cosas. Tú y yo tenemos que hablar. Oye muy bien lo que te voy a decir. ¿Tú crees que es posible como ella me dejó la tablet? Sabiendo tú muy bien que hago todas mis cosas aquí, mi trabajo, todo lo hago aquí. Estoy cansada ya de esa señora. Me dijiste que venía por tres meses y ya tiene tres años. ¡Tres años! ¿Qué vamos a hacer? Tienes que llevarlo al médico ya. Ya basta. Este es mi último ultimátum que te daré. Mi último comentario. Tenlo presente. O es tu madre o soy yo. ¡Ya lo sabes! Venga señora Magallis, venga. Espero que le vaya muy bien al lugar que la van a llevar. Muchas gracias querida, muchas gracias. Disfrutes este día. Gracias querida. Amor, no pongas esa cara. Hiciste lo correcto. Tranquilo. Cuando regreses, yo tengo una sorpresa. Un equipaje se le quedó. Perdón vecino. Una maleta que se le quedó aquí. ¿Y a dónde van? Vamos de paseo. ¿Y su esposa? ¿No va? No, ella se queda jugando la casa. ¿Y su madre? ¿De dónde la lleva toda esa lista? Vamos de paseo, de viaje. Ah, de viaje. Sí. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo está Magallis? Hijo, ¿y de qué maleta hablaba la vecina? Esas son cosas de trabajo mamá. No te preocupes. Sabes hijo, yo sé que a veces doy mucha molestia y soy torpe para muchas cosas. Pero si supieran que todo lo hago con amor. Lo sé mamá. Pero, a dónde iremos ahora si estarás muy feliz. Estarás muy bien, te lo garantizo. Ahí no te traes inconveniente con nadie. La pasarás muy bien. Te lo prometo. Te desespero, hija. Hijo. ¿Y qué lugar es ese? Tranquilo mamá. Tan grande y tan extraño. Tranquila mamá. Que te va a gustar. Te lo prometo. Vamos. Hijo. ¿Y esa maleta? Son tus cosas mamá. Son tus cosas mamá. Ya yo entiendo, ya yo entiendo. Yo te prometo que de ahora en adelante todo lo voy a hacer bien. No me saques de tu vida. No me dejes sola. No me abandones. Mamá, tranquila. ¿Y esa otra maleta, hijo? Estas son mis cosas mamá. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a dejar sola? Ajá. ¿Que te iba a desamparar? No, viejita mía. Tú eres mi vida. Yo nunca te dejaría. ¿Sabes que no? Ay, gracias hijo, gracias. Ahora aquí estás cómoda. Yo te prometo que todo lo voy a hacer bien. Ay, yo te prometo que todo lo voy a hacer bien. Para que tú no me abandones nunca. Yo nunca te abandonaría mamá. Gracias, hijo. Ahora que vas a tener mi cómoda, no te vas a meter en problemas con nadie. Gracias, hijo, gracias. Pondré mis cosas en la otra habitación. Estaré aquí al frente. Organizaré un poco y luego vamos a aproximar, ¿ok? Muy bien, muy bien. Gracias, hijo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. Éxodo 20-12.